No se vale morro, está aprovechando los videos wey Y nos dice famoso, que no nos paga wey Él no va a sacar el dinero a un padre Ok, es que se foca la ventana No, 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 no Es una, vamos, Eddy, 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 Eddy. Por atrás, por atrás ¡Eso qué? Eddy, ¿qué es eso? ¡La verga la ven! ¡La verga la ven! ¡La verga la ven! ¡Ay shit! ¡Mira que quien es Ken! Y se escapa, y se escapa. Así es cierto, esto es esto. ¡No! ¡No! ¡No me gusta! ¡La venidio! ¡La venidio! ¡La venidio! ¡La venidio! ¡La venidio! ¡La venidio espada! ¡No mames! ¡Hasta los últimos minutos! ¡Los segundos! ¡Esperen! ¡Me da como son en la axila! ¡Ey! ¡Sepa el más! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Qué hace? ¡Sálganlo! ¿Dónde está el wey? ¡No decime! ¡Eso sabe donde estoy, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Oh shit! ¡Nooo! 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 ¿Ya se decía a la gente? ¡Dislike! ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Nooo! 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 ¡Nooo!